Haber hecho el de tolva Si el punto es que yo quiero que vaya todo aquí Vale, y el de la tierra Esta ya Plantop Vamos a escribir Que si, que vale A ver Item, Energy, Universal Oye, ¿Cuál es la diferencia? O sea, Universal Gas Item, vale Soltador Redstone Roca Bueno, yo no tengo soltadoras Por ahí sueltos No Farm A ver Ah, aquí está Primero es el de El de Inferium Luego sería este Luego sería este Luego sería este Luego sería este Este Y este Para hacer cristales Vale 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 No, no, no. Hacer los máximos posibles. Si es que la gracia es justamente de All The Mods, es lo que me gusta a mi de All The Mods. Que te olvidas por completo, tío, de... No, mierda. Te olvidas por completo de lo que estás jugando. Vale. Vale. Para hacer las pipes necesito el sierro que no tengo encima, por lo que sea. El sierro... Los soltadores... Y uno de resto. Pues hombre, vamos a hacer lo máximo posible, entonces. Entonces, esto en teoría... El funcionamiento es este. Y pasa directamente. Bueno, en teoría... Se pone All The Mods. O sea, de aquí se guarda All The Mods, pero... La llave. ¿Es esta? Sí. Eh... Pedernal... Y Palmas. ¡Hostia! Hombre, todo está conectado aquí, dale. Por hecho que... Todo va aquí. No... Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! Vale Vale, ahora sí, joder Sí, 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 sí No, no te estaba entendiendo Ahora sí Ok, vale Ya no ocupas hacer eso Pero O sea, es que No sé Me muero, espérate O sea, ya no necesito esto para nada O sea, ya lo puedo O sea, se puede gestionar Por completo con esto Rollo, yo que sé Espérate Ah, vale Vale Espérate Así es entrada No Y esto es salida Espérate Vale, 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 vale Bien, vale, vale, vale Vale, o sea, así Vale, por hecho Vale, vale, vale Y esto es compatible con casi todos los mods Porque a lo mejor el 99% de los problemas que estaba teniendo con el tema energético se hubiese solucionado Al horno O sea, aquí tiene que entrar Y aquí tiene que entrar No tiene que... Es compatible con todos Me estás diciendo entonces Y una pregunta Yo tengo esto, mira Digo esto y me tengo que ir casi que ya Yo tengo el quemador de Blaze Que esto En teoría Transmite calor Esto es que hay A las máquinas que puedan Que se nutran del calor ¿Esto les sirve? Es que antes he ido probando cosas Llegarle, llega Llegarle, llega ¿Cómo? ¿Cómo? No, mierda Ya ha vuelto a pasar Menos mal Que me voy a cortar casi que ya ¿Ahora por qué ha pasado esto? Bueno Espero que me escuches bien Al menos Me iba a ir ya Literalmente Así que Así que Chao, chao Hostia, pero que putada ¿Ha pasado ahora o qué? He ido pasando Bueno A veces pasa Supongo Oye, pero que putada Bueno Pues lo tendré en cuenta, tío Lo tendré en cuenta Vale Vale Pues Lo de siempre Venga Chao, chao Gracias por ver el video.